Tú tener que ir y hacer una querella en contra de una persona se complica un poco. Pero bueno, obviamente todos los ojos están puestos en las próximas elecciones del 16 de febrero. Inclusive, yo creo que San Valentín se va a ver afectado por las elecciones. Obviamente los ojos del país, de organismos internacionales de varios países del mundo, estarán puestos en estas elecciones municipales con la presencia en colegios electorales de alrededor de 2.000 observadores. El movimiento cívico no partidista y capítulo dominicano de transparencia internacional, Participación Ciudadana, tiene listo a más de 1.800 observadores electorales para las elecciones municipales del próximo domingo. Carlos Pimentel, director ejecutivo de Participación Ciudadana, mostró además el centro de monitoreo. Ahí está, el centro de monitoreo donde recibirán las informaciones de los centros de votación, donde elaborarán 80 técnicos en dos turnos. Ahí, en ese centro, van a estar elaborando los técnicos de Participación Ciudadana para recibir toda la información y constatar de que la información que tiene al final la Junta Central Electoral que tendrá al final es la correcta. Eso está muy bien, es una especie, bueno, hay muchos ojos, habrá muchos ojos en este proceso electoral. Y qué bueno que Participación Ciudadana juegue su rol. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!